Y no hay vida de ricos, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Y yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mi peso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero a girarte y bailarte gallico Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si un aguilita en la playa Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Por eso te dedico a esta canción, mi amor ¿Cómo dice, García? ¡Ay, hombre! ¡Con pedreos, manito, josa! ¡El que no destine! ¡Ay, hombre! ¡Ay! Voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacer una casa Porque en verdad que estoy enamorado Pero eres en serio Hace un hogar nuevo Con una muchacha De allá de mi pueblo De mi propia raza Y como la quiero Le tengo confianza Y por eso primero Voy a hacer la casa Para que nada le haga falta El día que nos organicemos Ay, 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 ay Para que nada le haga falta El día que nos organicemos El día que nos organicemos Para que no le haga falta Para que no le haga falta El día que nos organicemos Ay, hombre, mi amor Por eso te dedico a esta canción A mi querida esposa Máfes Salazar Juan Pablo Y el chiquitito Valentino ¡Ay! ¡Ay, la pequeño! Y ahí seguidito Mi querido tocayo ¡Junior Romero! ¡Junior Romero! ¡Layla! ¡Y Layla! ¡Tócale García! ¡A tomó un trago! ¡O que esto es una felicidad inmenza! ¡Tócale a su querida prometida! ¡A gran Sandra en plato! ¡Tócale acordeón Juan Luis! ¡Y me saludan a Natalia y a María! ¡Eso García! ¡Eso García! ¡Oye, Rafael Orozco! ¡Y la gran Alejandra Torres! ¡Una pareja por siempre! ¡Cállate! ¡Cállate, mano! ¡Layla! ¡Y Layla! ¡Madre Lucho Almacena! ¡A doble! ¡Vamos y inauguramos el Choco! ¡Ay, Layla! ¡Pa' tu mano! ¡El Profe Uber! ¡La Señora Yavira en San José! ¡Atención! Como yo soy un hombre de trabajo ¡Puedo pedir fiar! ¡Y el que me fia es seguro que les pago! Ya verán ustedes ¡A hacerится un mueble! Aunque sea por letra, la cama y la mesa Los de mes comprado Y de aquí a diciembre ya los he pagado Porque he trabajado Y por eso pienso, todo eso tengo pensado El día que nos organicemos Así se abajo de una chosa Todo eso tengo pensado El día que nos organicemos El día que nos organicemos Para que no le haga falta Para que no le haga falta El día que nos organicemos Ay, mi compadre Gerber Yair Y Daniela ¡Eva! ¡Ole! Tóquenle un pase a mis sobrinos Jerónimo Guillén Salomé Gamarra Y Jesús Adrián ¡Bárralo, bárralo! Leila ¡Ela Guajira! ¡Laila! ¡Y Laura! ¡Ay, el Luchito Pache! ¡Cheo! ¡Era Judy! Pro Portal Creativo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso!